En distintas partes del mundo están cuidando el ambiente y hoy conoceremos un poco de lo que hacen en otros países a favor de la naturaleza. Acompáñenos a este viaje, estimados pasajeros, abrochen sus cinturones porque estamos a punto de despegar. ¡Comenzamos! Hola tribu, como verán, el día de hoy nos encontramos en diferentes partes del mundo, en el viejo continente. Vamos a ver, ¿dónde te encuentras tú, Luis? Hola Steph, yo estoy en Dinamarca y la verdad el paisaje está padrísimo. Y se ve que también el clima está súper rico y tú ya puedo ver la Torre Eiffel por ahí. Así es Steph, yo me encuentro en París, una ciudad súper romántica, hermosa y con mucho arte y perfumes. Claro que sí, muy padre. Pues mientras yo me estoy un poco congelando ya que me encuentro en Suiza. Pero no se preocupen, les llevaré muchos chocolates. El Índice de Rendimiento Ambiental, o EPI, permite conocer el desarrollo de los países del mundo a fin de determinar cuáles son los más ecológicos. De acuerdo con el último EPI en 2018, los tres países más respetuosos con el ambiente son Suiza, Francia y Dinamarca. Suiza cuenta con pocas pero efectivas leyes ambientales. La basura es estrictamente separada y más del 50% se recicla. La educación ambiental de niños y niñas comienza en la guardería donde se tiene contacto con la naturaleza. De igual manera, en Francia la educación ambiental pasa por cada nivel escolar obligatorio. También se está trabajando con Alemania para usar el hidrógeno como fuente de energía limpia que reducirá las emisiones de efecto invernadero. En Dinamarca se prefiere la energía de fuentes renovables, reduciendo sus emisiones más de un 8% desde 1990. Para lograrlo, se sanciona a las empresas que consuman energía en exceso. Los precios de energías no renovables son más altos y se invita a usar más la bicicleta y menos el automóvil. Como ves, hay muchas maneras en el mundo de aprender del medio ambiente y sobre todo, buenas iniciativas para cuidarlos. Pues hoy les vamos a platicar de diferentes lugares, y yo voy a empezar contándoles sobre Francia. ¿Está bien que se prohibió que usen cierto tipo de pesticidas a fin de proteger las abejas? Lo que pasa es que muchos de los pesticidas son tóxicos y las abejas mueren. Por lo tanto, les impide cumplir con su importante función de polinizar, para que las plantas se reproduzquen y generen frutos. Así es, Luis. Y hablando de frutos, la otra vez fui a un bosque y recordé que en Dinamarca tienen un modelo educativo padrísimo. Les cuento. En los primeros años de educación básica, las clases se llevan a cabo al aire libre y cerca de la naturaleza. A esto se le llama escuelas bosques. Eso ha ayudado a que todos los niños aprendan de su entorno de una manera más fácil, divertida, y que sean conscientes de la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente. ¡Guau! ¡Qué padre, Yas! Eso es súper importante. El tener contacto con la naturaleza también genera felicidad. Así que, alguna recomendación que les pueda hacer es siempre que vayan a un bosque, a un parque, abracen un árbol. Les dará mucha energía y felicidad. Y bueno, también déjenme contarles que en Suiza, bueno, yo me encuentro atrás de los Alpes suizos, con mucho frío, pero también es un país que se preocupa y ocupa por su paisaje. Por ejemplo, cuando ellos realizan algún tipo de modificación en su infraestructura, por ejemplo, carreteras, nuevos proyectos que tengan que ver con energía, como construir cosas, pues obviamente el gobierno aplica diferentes políticas para cuidar el paisaje, porque uno de sus objetivos es simple y sencillamente respetar y proteger el paisaje ahora más que nunca. Y pues imagínense, tener estos bellos paisajes y pues obviamente con nieve o sin nieve, pero siempre poder disfrutar de ellos y lo básico, cuidar la biodiversidad. Así es, Esther. Oigan, ¿y saben dónde anda el teacher? Porque yo sé que anda de viaje y al parecer creo que nos va a presentar una nueva integrante de esta gran tribu. Veamos de quién se trata. ¡Hola, tribu! ¿Cómo están? Oigan, les tengo una súper sorpresa. ¿Ya vieron dónde estoy? Estoy en Francia. Me vine hasta Francia. ¿Saben a qué? A conocer cómo es que aquí los niños aprenden el cuidado al medio ambiente. Me contacté con una maestra. Ella es francesa y enseña a sus alumnos el cuidado del medio ambiente. Yo no sé hablar francés, pero ella sí sabe hablar bien español. Entonces nos va a dar una entrevista donde nos va a platicar cómo es que en su salón de clases le enseñan a los niños el cuidado y el amor al planeta. ¡Hola, Veronique! ¡Salud, Marco! ¡Bienvenido a la France! ¡Gracias, gracias! Estoy muy emocionado y muy contento. Sí, yo también. ¡Muy bien! Oye, a ver, platícanos. ¿Cómo les enseñan a los niños en Francia el cuidado al medio ambiente? Mira, Marco. Aquí en Francia, nosotros les enseñamos a los niños a cuidar el medio ambiente durante toda su educación, desde el preescolar hasta la universidad. Normalmente, nosotros les enseñamos en diferentes actividades cómo irse relacionando de manera respetuosa con los animales, con los árboles, con todo lo que tiene que ver con la naturaleza. ¡Muy bien! Oye, y sé que hay un término que es muy importante, locavo. Platícame sobre él. ¡Sí! Le locavorisme es para nosotros lo que en español ustedes dicen consumo local. Y lo importante de este movimiento es que los niños y todas las personas prioricen el consumo de los productos de su localidad, del lugar en donde ellos viven. De esta manera, ayudamos a la economía de todas las familias de esa pequeña ciudad y también ayudamos a contaminar menos el medio ambiente. ¡Muy bien! Oye, Veronique, sabemos que tú has venido a México y has estado en las escuelas de México. Platícanos qué diferencia encuentras a las escuelas de Francia en el tema del medio ambiente. Sí, sí, sí. Yo creo que lo más importante o la diferencia más notable es que aquí en Francia, los niños desde chiquitos tienen contacto con el bosque o con el río o con lo que haya de la naturaleza, del lugar en donde viven. Y en México casi todo el tiempo están dentro de la escuela, dentro del salón de clases y pues no tienen contacto con la naturaleza. Oye, muy bien, muy bien. Está padrísimo. O sea, que salen y están más en contacto con su medio. Eso me gusta, me parece muy interesante. Yo me voy a llevar todos esos tips para México para tratar de incorporarlos con nuestros estudiantes, pero principalmente con la tribu, la tribu unido. ¿Algún consejo que le puedas dar a la tribu unido en el cuidado del medio ambiente? Yo creo que es muy importante que desde pequeños enseñemos a los niños a reciclar, a desperdiciar menos alimento y a priorizar el consumo de los alimentos que se dan en nuestra pequeña ciudad. Si en nuestra ciudad se dan manzanas, debemos de comer más manzanas. Y manzanas que se producen aquí, no manzanas que vienen de otros países. Muy bien, padrísimo. Oye, Veronique, pues ahora sí te dejo para mandarle su mensaje, pero en tu lengua natal, en francés. Yo voy a poner toda la atención para tratar de entenderla. Salud, tribus. Je vous invite à prendre soin de l'environnement. Chaque petite acción que on peut faire, c'est très important pour la planète. Muy bien, Veronique. Pues muchas gracias por estos consejos. Yo espero estar mañana por ahí en tu escuela porque quiero conocer a tus alumnos, quiero que me cuenten cosas. Te quiero decir que también cuando puedas venir a México, te esperamos con mucho gusto. Te queremos presentar a la tribu que somos un grupo de personas que estamos dando el máximo por el cuidado del medio ambiente. Somos la generación que va a salvar nuestro planeta y queremos que se unan cada vez más y más niños y jóvenes a esta causa. Estoy seguro que en France también tenemos muchos jóvenes y muchos estudiantes que quieren entrarle a este tema. Así que invítalos, invítalos a que vean este programa donde estaremos interactuando con estudiantes y personas de todas partes del mundo. Muchas gracias. Oui, merci Marco. J'aimerais aller au Mexique. Et je vous invite à toutes les petites filles et les garçons par exemple de 7 missions de nido. Au revoir. Hoy Luis nos trae una padrísima actividad para que cuidemos a nuestro medio ambiente. Veamos de qué se trata. Tribu, espero que estén muy bien y hoy vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a meter un submarino en una botella. ¿Qué? Así como lo escucharon. Y ahorita les voy a enseñar cómo. Bueno, ¿y qué vamos a necesitar? Vamos a instar una tuerca, tres globos y vamos a necesitar una botella de agua pero no la llenen, nada más que quede por acá más o menos. Ahora sí, tribu, llegó el momento de hacer nuestro submarino. Vamos a necesitar la tuerca y los tres globos. Vamos a insertar los tres globos en el agujerito de la tuerca. Así. Y ahora lo vamos a poner justamente en esta posición en la botella de agua. Y van a echar su submarino a la botella de agua. Así. ¿Qué va a pasar, tribu? Bueno, pues cuando ustedes presionen la botella, el submarino va a bajar y cuando la dejen de presionar, el submarino va a subir. Esto es derivado de la presión del agua y el aire. Así que el reto que tienen en esta semana es hacer su propia flota naval. Compártanos en redes sociales. ¿Cómo les fue? Mi nombre es Luis y nos estamos saludando la próxima semana. Bye. Así que ya saben, tribu. Cumplamos el reto de la semana e invitemos a amigos y familiares a que se unan junto con nosotros. Hoy en el Girl Power conoceremos a una gran actriz, guapetona y ambientalista. Para saber de quién se trata, veamos lo que nos preparó Esther. Hay gente que tiene la valentía de defender nuestro planeta. Debemos agradecerles y sumarnos a todo lo que hacen estas personas. Girl Power. Marion Cotillard es una famosa actriz, modelo y cantante francesa que ha participado en diferentes películas, tales como Batman, El Caballero Asciende, El Origen y La Vida en Rosa. En esta última obtuvo grandes premios. Uno de ellos fue por su gran interpretación de la cantante icónica Edith Piar. Su pasión por la actuación y la música la han llevado a involucrarse en muchas causas sociales y ambientales. También ha participado como portavoz y embajadora en Greenpeace e inclusive ha llegado a defender a muchos activistas que realizan diferentes actividades a favor del cuidado del medio ambiente. Además, colabora con la UNICEF para que niños y niñas puedan tener acceso a diferentes servicios como de salud, educación, entre otros, y puedan ejercer de una mejor manera sus derechos. Sin duda, Marion usa su inteligencia y talento para poder hacer notar las necesidades que tiene el medio ambiente y la sociedad, pero sobre todo, trabaja para lograrlo. Y recuerden que lo hacemos, porque podemos y debemos. ¡Girl Power! ¡Guau, Steph! No cabe duda que esta mujer es todo un estuche de monerías. Y hablando de nuevos integrantes y estuches de monerías, hoy Jazz nos va a presentar un nuevo integrante de esta gran tribu. ¿A quién me invitaste, Jazz? Esta semana integraremos a Alison a la tribu. Por favor, haz el saludo de la tribu y di el nombre con el que quieres ser conocida. Alison, viento cálido. Muy bien. Alison, viento cálido. ¿Te comprometes a cumplir con los tres principios de la tribu, que son tener una actitud positiva, dar el máximo en el cuidado del medio ambiente, ser 1% mejor que ayer e invitar a que más personas lo hagan? Si es así, di. Como miembro de la tribu unido, me comprometo. Como miembro de la tribu, me comprometo. ¡Guau! Muy bien, Alison, viento cálido. Pues ya eres parte de la tribu unido. Ok. Oye, recibimos algunos comentarios en nuestras redes sociales en las que nos mencionabas algunas acciones que haces para cuidar al medio ambiente. ¿Nos puedes platicar un poco más? Sí. Bueno, a mí me gusta evitar tirar basura. También recogerla a la que hay alrededor de mi casa. Evito tomar agua embotellada. Y practico el uso de las tres R. Oye, pues eso que haces es muy importante porque entre más apliquemos estas tres R, reducimos precisamente la contaminación que generamos al medio ambiente. Oye, y la tribu unido y yo queremos saber si tienes algún hobby o algún pasatiempo que te guste hacer en tu tiempo libre. Sí, cuando no tengo o tengo mi tiempo libre, me gusta leer o jugar fútbol. Muy bien. Oye, ¿y qué libros te gusta leer? De todo. En especial los que tienen mayor información. Y platícanos, ¿cuál es tu mayor sueño? Mi mayor sueño es lograr terminar mi escuela y tener una carrera. Y estoy segura que eres una muy buena estudiante. Gracias. ¿Hay algo más que le quieras decir a la tribu unido? Sí, que sigan ayudando al medio ambiente para evitar más contaminación. Que eviten tirar basura para que no llegue a nuestros lagos, ríos o mares. Porque luego de eso nos aprovechamos nosotros. También cuidar los árboles que hay cerca de nosotros. Y el uso y práctica de las tres R's. Por todo lo que nos has comentado, te has ganado la insignia nido de uso de las tres R's. Muchas felicidades. Sigue cuidando el ambiente y también sigue siendo una muy buena estudiante. Una chica superpoderosa. Bienvenida, Alison, a esta gran tribu. Y hoy, amigos, aprendimos que en muchas partes del mundo, como Francia, Suiza y Dinamarca, están haciendo cambios para cuidar el medio ambiente. Por eso, tribu, el día de hoy les compartimos tres acciones concretas para que podamos incluir a nuestra vida y de esta manera poder seguir ayudando al cuidado del planeta. Uno. Cuando vayas a bañarte, coloca una cubeta en la regadera para recolectar el agua fría. Esta agua te servirá para otras actividades que tengas. Dos. Recuerda que a partir de los desechos orgánicos que generes, puedes elaborar composta para que tus plantas crezcan grandes y fuertes. Y tres. Recuerden que los plásticos son el mayor contaminante que tenemos, así que cuando realicen sus compras, lleven sus bolsas de tela. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Tribunido. Denle click a la campanita y también suscríbanse. Agradecemos a la Secretaría de Educación del Estado de México por haber hecho posible este programa a través de la Subsecretaría de Educación Básica y el acompañamiento que nos brindó Cevix. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.